Ok mis amigos, ahora aquí una vez más les saludo a su amigo Ramón Reyes ahora promocionándoles por allá por los amigos de por allá de Oaxaca y de Guerrero que nos han pedido bastantes ritmos de esos que tenemos en existencia las chilenas mixtecas por allá, tenemos varias chilenas aquí las tenemos, por ejemplo la que voy a tocar a continuación es la chilena Arnulfo, tenemos chilena de mi violín, de diseño de diferentes así, así es que por allá vamos a ver que le parece a esta chilena ¡Gracias! ¡Gracias! Ok mis amigos, por allá esta la tenemos en esta chilena mixtecas se llama la chilena Arnulfo, por allá tenemos de varios estilos tenemos por ejemplo esta otra que es la chilena, le hemos puesto chilena diseño tenemos otra chilena, chilena de mi violín, chilena del canario, chilena y otro rentado, chilenas bollanos que le, ¡bonga! chilena de mi violín Amigo, chilena y otro, estoy en esta ciudad mixtecas de dicicadura, Diferentes, usted ya puede preguntar, marcar solamente el número de teléfono, es el 843-367-1794. Una vez más, 843-367-1794. Gracias por allá y Dios les bendiga.